Contá un poquito de esos proyectos que mencionaste al pasar, lo que hiciste en AIDEA, los cursos de memoria, ahora lo de Club STD. Contame un poquito qué aprendiste en cada una de esas cosas y describí un poquito de qué se tratan. En orden cronológico, voy más o menos, AIDEA fue el primero, que AIDEA fue un curso más talleres que hicimos con dos amigos, con Cami y con Gato, para gente de 17 a 20 años, esto yo tenía 18 si no me equivoco, y primero salió como una propuesta de, eran siete encuentros, y salió como una propuesta de, che, faltan espacios, o sea, terminan, la gente termina la secundaria y faltan espacios nuevos, de conocer gente, de conectar, es como termina y es, yo y Max en la UBA, que yo iba a la UBA, que la UBA es, hay un poco de, sálvese quien pueda, y noté que faltaban estos espacios de gente que no asiste a comunidades o no va y que pasen cosas distintas, y con Cami y con Gato nos propusimos hacer siete encuentros, en los cuales la temática de esos encuentros eran tratar de, cada encuentro una inteligencia distinta, un encuentro era la inteligencia espacial, hicimos con Teatro Ciego una capacitación y estuvo buenísimo, la inteligencia quizás más matemática, fuimos a una sala de escape que era más lógica y resolución de problemas, y quizás, o sea, también como lado B es también hacer alusión de que la inteligencia no es saber hacer 4 más 4, 8, sino también hay, quizás a nivel emocional, hay una inteligencia que justamente el colegio es lo que no ve es las otras 7, 8 inteligencias que no son la lógica matemática, y nada, salió muy bien, se anotaron 25 personas, estuvo buenísimo, muy lindo feedback, después, también en la cuarentena, el año pasado, en 2020, más o menos en marzo, abril, cuando la gente estaba ahí cerrada sin saber qué hacer, me propuse, subí una historia hablando a la cámara y dije, che, voy a dar un cursito para enseñar técnicas de memorización avanzadas, que yo fui aplicando en mis años de CBC y último en la secundaria, que me reservieron, a mí me reservieron para historia, para cuestiones más así de memorización, me reservieron y dije, ¿por qué no lo enseño? Si a la gente le puede reservir y le puede recopar, agarré el celular, subí dos historias, tres hablando, diciendo, che, gratis hago este cursito de 5 encuentros en cuarentena, yo dije, bueno, se anotarán 30, 40 personas, y firmo, o sea, obvio, con que se anoten mis amigos, se anotaron 250 personas y en un mes tuve que hacer 7, 8 cursos distintos y más o menos alrededor de 1500 personas en total pasaron por el curso en un mes y medio, adultos, hice uno para adultos y fue genial, fue encima mi entretenimiento y fue mi primer quizás laburo, fue mi primer laburo, aparte de arbitrar básquet cuando era una bolita, fue mi primer laburo, fue mi primera acción independiente, acción independiente de lo gestiono y simplemente por mandarse, obviamente, o sea, subir la historia de al principio, o sea, este es un boludo, este es un salame, o sea, esos miedos en mi cabeza están seguros, seguro, y más por que era un momento que nadie hacía nada, y yo dije, ya está, o sea, también, o sea, un poco que me sirve eso de pensamiento también de, ya está, o sea, me mando, o sea, que, o sea, voy a estar así, catándome a agarrar en esos flashes y hago estas cosas, y bueno, también incluo este, haciendo muchos proyectos el año pasado, y este también de, como, ofrecer a los 30.000 adolescentes que pasaron por el proceso, una opción B, o una, no una opción B, sino como una continuación, y que no quede simplemente en dar la charla, porque la manija, veo de afuera, yo no lo hice, pero la manija post clubes suele ser bastante alta, y como, hacer algo con eso, que está buenísimo. Qué bueno. Gracias.